Vamos a crear el Centro de Inteligencia Hídrica, el cual por primera vez a nivel municipal establecerá medidas, estrategias y acciones específicas en favor del agua. Vamos por un nuevo diseño urbano que privilegie la captación, almacenaje y filtración del agua de lluvia para alimentar los mantos acuíferos. De igual manera crearemos parques esponjas y corredores biológicos que ayuden a la filtración del vital líquido. Desde el municipio impulsaremos con todo la cultura del cuidado del agua. Gracias por ver el video.